Oye papi, bienvenidos a mi jungla, con Franco en tu vida, el perro que el suelo ha. Esto es para guayarlo así, como que APRETADIDO. APRETADIDO APRETADIDO. APRETADIDO APRETADIDO APRETADIDO. Rayan Florian. Rayan Florian. Rayan Florian. No, ahora es que empieza esto. Ahora es que esto se empieza a poner caliente. Esto es un parreo de esos que te vuelve loja. Esto es un parreo de esos que te vuelve loja. No se invita el creepy. Te vuelve loja, te vuelve loja, te vuelve loja, te vuelve loja, te vuelve loja. Esto es pa' guayarlo así como que... Gapretaito, 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 Gapretaito. DJ Rayan Florian. No hay nada de cosecha. Gapretaito, Gapretaito. 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 Yo soy el mejor. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar.